Música Música Con el paisán, que no se meta nadie, no Con el paisán, no se meta nadie Con el paisán, que no se meta con el paisán Música Música Con el paisán, que no se meta nadie No, no, no Con el paisán, no se meta nadie Con el paisán, que no se meta nadie Con el paisán, que no se meta nadie Música Música Con el paisán, que no se meta nadie Con el paisán, que no se meta nadie Buenavista es mi cantar Sí, señor Le canto con regocijo Ay, cómo no Caballero Buenavista es mi cantar Sí, señor Le canto con regocijo Ay, cómo no Y yo espero que a sus hijos Sí, señor Y yo espero que a sus hijos Sí, señor Más que a mi vida te quiero Ay, cómo no Porque yo mamita te quiero Más que a mi vida Sí, señor Más que a mi vida te quiero Ay, cómo no Pero más quiero el paisán Sí, señor Sin el paisán, yo me muero Con el paisán, no se meta nadie Con el paisán, que no se meta nadie Con el paisán, que no se meta nadie Con el paisán Ay, qué es el paisáncito Ay, qué es el paisán Ay, qué es el paisáncito Baigner, but it's a 밥 Dime favor Y tú bunları Ya sabes Más que a tus hijos Y tú Только a tu hijo Dime Dime serve asked Dime Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video